¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hemos recibido las virtudes teologales en nuestro bautismo, fe, esperanza y caridad. Son regalos que Dios nos ha concedido, junto con el gran regalo de hacernos parte de su familia. Estas virtudes son un inmenso regalo, pero son regalos que debemos utilizar, de lo contrario no producirán fruto en nosotros. Es decir, todos tenemos la misma capacidad y oportunidad de ejercer nuestra fe, esperanza y amor, al mismo grado que lo hicieron los santos y la Santísima Virgen María. La gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos escogieron creer en las palabras del Maestro, Cristo Jesús, y obedecer sus mandatos. Nosotros quizás aún no hemos tomado esta decisión. Pero Dios, en su infinita justicia y amor, a ellos y a nosotros, nos ha enviado el mismo Santo Espíritu, que dio valor a la Santa Madre de Dios y a los apóstoles, para anunciar, incluso, a costa de su propia vida, el mensaje del Señor. Hemos recibido exactamente los mismos regalos de gracia divina que ellos recibieron, pero no hemos tomado la misma decisión que ellos tomaron, de seguir a Cristo. Hemos recibido la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, debemos tomar la decisión de hacerlas crecer. Para lograr nuestros objetivos en la vida, debemos tomar las decisiones más acertadas y utilizar las mejores herramientas. Dios nos ha regalado las mejores herramientas para alcanzar el cielo y vivir con Él por toda la eternidad. Solo necesitamos usarlas y necesitamos tomar la decisión firme de seguirlo y cumplir sus mandatos, para vivir para siempre con Él. Dios nos dio esta vida, única y exclusivamente para poder ganar la vida que no se acaba. De otra forma, al llegar al segundo momento más importante de nuestra vida, la muerte, habremos fracasado. Y todo en esta vida que se acaba, habrá sido inútil y sin sentido. Que Dios nos conceda poder vivir al máximo nuestra fe, esperanza y caridad, para poder vivir para siempre con Él en su compañía y la de todos nuestros hermanos los santos.